Se da la partida de la segunda del programa. Ha sido retirado el número uno, Abuelito Jaime. Va saliendo por el centro de la pista a tomar la punta, Loxodon. En el segundo lugar se va ubicando, Hakan. En el tercer puesto, mejorando por fuera, Summer of Rage. En el cuarto lugar, a dos cuerpos, han dejado a Tupac. A continuación, Gulfaxi. Más atrás, Sol de Mayo, Atlántico. Van llegando a la altura de los últimos mil metros. En la punta, Loxodon. Ha sacado tres cuerpos de ventaja. Segundo, su compañero de Stutt, Hakan. En el tercer lugar, por fuera, Tupac. Cuarto, Summer of Rage. Luego, Atlántico. Se van acercando a la altura de los últimos 600 metros, Loxodon en punta. Lleva cuatro cuerpos de ventaja. Tupac ha pasado al segundo lugar. Tercero, en la baranda, Hakan. Cuarto, Summer of Rage. Se acercan a la recta final de la segunda del programa. Apareció Loxodon adelante con un cuerpo. Avanza por fuera Tupac. Tercero quedó Hakan. Cuarto, Summer of Rage. En los últimos 250, Tupac alcanzó y dominó. Tupac va sacando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Loxodon con Summer of Rage. Tupac adelante. Tupac, dos cuerpos de ventaja. Segundo, Summer of Rage. Tupac adelante. Devante, Summer of Rage que va pescueso. Tupac por dentro. Segundo, Summer of Rage y llegaron. El tercer lugar para Hakan. Cuarto en línea, Loxodon con Atlántico. Luego, Sol de Mayo y Gulfaxi. Gana la segunda del programa. El número 7, Tupac, con la monta de José Reyes. Gana la segunda del programa.